Chiu, 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 chiu Y tu cantar me alegra el corazón Con tu gorjeo, con tu trinar Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trinar Despierta el alba, la noche ya se va Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Con tu gorjeo, con tu trinar Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trinar Despierta el alba, la noche ya se va Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu Gracias por ver el video.